Bueno, estoy coordinando la carrera de diseño de interiores y mobiliario. Es una carrera de diseño, ¿no? Que la especificidad del diseñador de interiores es darle forma a los espacios interiores habitables. Ya sea una vivienda, un espacio doméstico, pero puede ser también un espacio para la educación, para el trabajo, para el comercio. O lugares muy especializados como ser hospitales, por ejemplo, o cocinas industriales. Y ahora lo que ustedes pueden ver acá es el resultado del trabajo de todo un año de los alumnos de la carrera, ¿no? Me llamo Gino, estoy en segundo año de diseño industrial y mi proyecto fue este, que, como explicó Matías, era un carrito de supermercado. Y lo que traté de hacer fue hacer un producto que sea para los jóvenes y que la vida del supermercado no sea algo que te pese, sino que puedas ir andando, divirtiéndote yendo al supermercado. Eso fue lo que traté de lograr y quedo con esto en la maqueta. Mi proyecto es aquel, el del carrito naranja, que tuvo como base partir del concepto de armonía. Entonces traté de generar una especie de equilibrio, pero partiendo de formas triangulares impares, por así decirlo. Y, no, consiste en un contenedor que se abre y se cierra, con una manija que se esconde adentro. Uno de mis trabajos es esa frutera que está ahí, que es una frutera para limones. Partí de la idea de una lámina que genera cavidades triangulares. Es simple, pero me gustó mucho la idea porque cumple su función también. ¿Qué material trabajaste? Trabajamos con alto impacto, todos. Arrancamos trabajando con alto impacto y después, recién en el segundo proyecto, variamos entre otros materiales plásticos y papeles. Mi nombre es Mariano, también soy compañero de Guadalupe. Fue en primer año de diseño industrial y ya estamos en segundo, ya pasamos. Mi frutera, hicimos varios proyectos, como una frutera, una pantalla de techo y el último ejercicio fue un vehículo infantil. Lamentablemente no están presentados acá porque están todavía en etapa de evaluación, pero la idea es desarrollar productos para toda una gama de edades. Yo soy profesora de diseño del taller DIM7 y DIM8, de diseño de interiores y muebles, inmobiliario en realidad, y mi materia es totalmente proyectual. Es el último año de la carrera y desarrollamos en él una síntesis de lo que vieron en los tres últimos años. O sea, lo que nosotros queremos hacer en el taller de diseño es hacer la síntesis de todos los conocimientos de las otras materias, que un poco se dan de manera aislada, pero que en el taller de proyectos se tienen que unir. Este año tenemos los primeros egresados, sí.